Miren cómo está. Que tengan mucho cuidado. Una tempestad impresionante ha caído acá en Medellín. Una tempestad azotó el occidente de la ciudad. La vía que baja de San Cristóbal hacia el centro estuvo colapsada. Bajando del túnel, miren cómo está la vía. Y subiendo está con fuertes chorriaderos. El fuerte aguacero causó cuatro derrumbes, entre ellos este barranco que se cayó con parte de una vivienda irregular. Vea, al derrumbe que hay, vea. Ahí seguimos esas casas de arriba, vea. Aquí vea el derrumbe. Pasó un carrino mal, allá está viniendo esa casa de arriba aquí. Las autoridades confirmaron que no hay por ahora víctimas que lamentar. Sin embargo, se registraron varias emergencias en San Cristóbal y Robledo. Nueve viviendas que fueron afectadas en su techo. Una de ellas con colapso parcial. Tenemos cuatro deslizamientos, uno en vía pública afectando hacia el túnel de Occidente, tres desplomes de árboles. El derrumbe tiene con paso un carril, la calza de descenso en la vía al túnel de Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!